Promocionar los bares y restaurantes de Mijas y su sabrosa comida. Este es el objetivo de la primera Feria de la Tapa Ciudad de Mijas, que el Departamento de Hecho en Mijas pone en marcha en marzo, convirtiéndose así en el mes gastronómico. Así queremos dar ese impulso al mes de marzo, que normalmente es un mes de arranque, en el cual muchos chiringuitos, por ejemplo, ya han previsto por este inicio de la Ruta de la Tapa abrir sus instalaciones en el mes de marzo y también bares y restaurantes se suman a esta promoción. Ya hay más de 50 establecimientos inscritos a esta ruta. Cada establecimiento podrá presentar un máximo de dos tapas, cuyo coste tiene que ser dos euros incluida la bebida. Y las mejores tapas tendrán premios. Hemos establecido unos premios de 3.000, 2.000 y 1.000 euros en promoción a través de Mijas Comunicación. Es decir, establecemos unos paquetes para el primer, segundo y tercer premiado. Se establecen tres formas de elección, a través del voto en urna, mediante Facebook o mediante el jurado. Pues animamos a todos los que hasta ahora no lo hayan hecho, que hasta el día 13 de febrero sigue abierta la inscripción para bares y restaurantes para que participen en esta Feria de la Tapa, que, como he dicho, se va a celebrar desde el 27 de febrero hasta el 29 de marzo, dentro de lo que engloba el mes gastronómico de Hechos Mijas. Y ustedes ya saben qué hacer estos fines de semana. Les invitamos a probar esta Feria de la Tapa. Les dejará buen sabor de boca, seguro. Gracias. 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 Gracias.